Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos hacia ti, Señor. Quiero renovar hoy mi sí, como lo hizo tu madre, la Virgen Santísima. Quiero renovar mi sí al servicio, al que tú me has llamado en la iglesia, en mi comunidad, en la sociedad. Levanto mis manos, como las levantó Moisés orando ante ti, Señor. Y en medio de la batalla, al levantar sus manos, veía la victoria del pueblo. Hoy, Señor, levanto mis manos y te digo nuevamente que sí. Y se disipa toda derrota. Hoy, Señor, quiero comenzar de nuevo. Con un nuevo gozo, con un nuevo fervor, con una nueva decisión, me pongo a tu servicio. No importa los problemas, no importa el cansancio, no importa la dificultad. Pues levanto mis manos en gesto de victoria, pues contigo soy más que vencedor. Y aunque pase por momentos de oscuridad, la luz ha de brillar nuevamente. Te entrego mi fragilidad, mi debilidad y de tu espíritu recibo nuevas fuerzas, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. En este momento, comienzo a sentir el fuego. Nuevas fuerzas, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanta tus manos, hermano, en este momento. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levántalas y entrégalas a Dios Él las hará fructificar Y tus manos son y serán de bendición para muchos Amén Aunque no tenga fuerzas Amén 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 Amén